El panorama de qué es lo que produjo este reclamo, esta movilización de los médicos, en principio de residentes y concurrentes y después de todos los médicos, de los gremios de los médicos, qué mejor que hablar con uno de ellos. Y tenemos conectado, creo que de ahí ya lo tenemos conectado, al doctor Adolfo Fito, para mí, Medibosky, un compañero que trabaja en el hospital público, que él nos va a decir, nos va a presentar primero en qué hospital trabaja y qué pasó, digamos, en la medicina. ¿Cómo te va, Adolfo? ¿Estás conectado, no? Estoy conectado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, para presentarme brevemente, yo soy médico pediatra, formado por un sistema de residencia de excelencia hace más de veinte y pico de años en el Hospital Posadas. Mi carrera profesional se desempeña en un centro de salud que está en el área programática del Hospital Vélez Arfield, y, bueno, y aparte formó parte de, digamos, la representación gremial a nivel local a nuestros ciudadanos. Fito, Fito, no se te escucha bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar y te vamos a volver a llamar, a ver si tenemos mejor suerte, porque no se escucha bien. Dale, dale, dale. A ver, Day, volvamos a llamarlo, porque es una pena que no podamos comunicar de la mejor manera esta cuestión, que, ¿cuánto lleva ya? Casi tres, cuatro semanas, ¿no? Los médicos movilizados y todo eso. Sí, en el marco también de mayores problemas, como es el desconocimiento de la enfermería como profesionales de la salud, como la reta lo tiene en negro, digamos, porque los hace figurar como administrativos a los enfermeros. Les pagan como administrativos. Gente, algunos incluso hasta tienen licenciatura en enfermería y se desconocen estas incumbencias profesionales, se los desconoce. Es como que yo tenga, no sé, un ingeniero aeroespacial en ARSAT y lo tenga como empleado de comercio con OSECAC, ¿no? Ahí estamos, estamos de nuevo, Gustavo. Sí, ya estamos de nuevo. A ver, Fito, entonces, comentanos, dice que salía bien, yo te escuchaba mal, nos escuchábamos mal acá, pero dale, de nuevo, arranquemos de nuevo. No, bueno, yo soy médico pediatra, me desempeño en un centro de salud que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área del Hospital Vélez Arfil, y, bueno, mi formación fue por, digamos, fui residente del Hospital Posada, de, digamos, entender que las residencias, si bien son profesionales en formación, es el sistema más óptimo de formación de especialistas y de profesionales de mejor nivel. Dicho eso... Todo en el ámbito del hospital público, ¿no? En realidad hay residencias en el ámbito privado, siempre ha habido una competencia entre las dos residencias, digamos, en cuanto a calidad y demás, históricamente los sueldos de las residencias públicas superaban a las privadas, pero, digamos, desde hace un tiempo a esta parte ha habido, digamos, siempre el sistema de residencias ha sido un sistema formativo con condiciones de trabajo, para decirlo de alguna manera, porque, bueno, uno se está formando y trabajando con una exigencia laboral que excede lo racional y lo razonable. El tema es que, a nivel del gobierno de la ciudad, el deterioro de todos los salarios médicos y de todo el equipo de salud ha ido haciendo que, prácticamente, un residente hoy está por debajo de la línea pobreza, cosa que antes no ocurría. De hecho, la última movilización que hubo, digamos, del equipo de salud, que fue la del martes pasado, ahí ya, digamos, esto fue una movilización del gremio médico con, digamos, desde el gremio que nuclea a los médicos, que es la Asociación de Médicos Municipales, pero se sumó su TESVA, que es la parte, digamos, que abarca todos los que son, digamos, que trabajan en salud, no sean profesionales, la federación de profesionales, donde están todos los profesionales de la salud que no son médicos, digamos, radiólogos, kinesiólogos, bioquímicos, psicólogos, sociólogos, digamos, todo el resto del equipo y ATE, que tiene representación en varias áreas, porque, bueno, digamos, el tema salarial ya no es solamente los residentes, es un problema que está atravesando seriamente el equipo de salud en este momento. O sea, que se extendió a toda la salud pública. El día de ayer, si no me equivoco, corrícame, compañeros, se votó el presupuesto y así no hubo un aumento ni en educación ni en salud. Por lo cual, Fito, estamos hablando con el doctor Meribosky. ¿Qué novedades hay? Porque a los residentes les prometieron algo, están en el orden de los 140.000 pesos, están exigiendo un piso de 200.000, y para el resto... Bueno, el tema... Ahí hay, digamos, hay algunos problemas de índole, digamos, interno y organizativa, porque un poco lo que se plantea es que los residentes están peleando por su situación, pero de una forma individual, digamos, desde el colectivo del resto del equipo de salud, lo que son, digamos, Asociación de Médicos Municipales, UTELVA, Federación de Profesionales y ATE, digamos, están más embarcados en una lucha un poco más amplia, que abarque a todo el equipo de salud, incluidos los residentes. De hecho, la marta que se hizo el martes pasado fue, digamos, orientada y manejada, digamos, fundamentalmente por estos gremios. Desgraciadamente, digamos, los residentes tienen algún nivel de fractura interna, tienen algunas situaciones, digamos, que desconocen el gremio, algunos de ellos, pero otros no, entonces, eso también claramente les va a complicar, o les está complicando su reclamo. Pero la realidad es que la crisis del sistema de salud es, digamos, atraviesa todo el sistema. A ver, históricamente, cuando yo entré al sistema de salud hace 20 años, al sistema de salud pública, era un orgullo, un honor y un aventaje, uno se sentía con mucha suerte de poder acceder a un cargo dentro de un hospital. Hoy quedan vacantes en concursos, incluso quedan vacantes de resistencia, se llaman a concursos y no se presenta gente. Hay situaciones críticas de guardias que no se están pudiendo cubrir especialidades, porque lo que se paga una guardia no justifica el trabajo que implica, sumado a la violencia social que hay hasta el sistema de salud. Entonces, es muy complejo el tema, con salarios que están, digamos, hoy un médico que arranca a trabajar 24 horas está con un sueldo de 160.000 pesos. Es inconcebible, digamos. Estamos por debajo de cualquier... Doctor Meliboski, perdón, Susana Sutilé habla, ¿cómo está? La verdad es que yo los escucho a los residentes, los escucho a ustedes, más allá de las fracturas internas que pueden existir. Lo cierto es que desde un punto de vista macro y general, no hace mucho tiempo, en el año 2020, salía el pueblo a los balcones a aplaudir a los médicos, enfermeros, a todo el personal de salud, porque eran los que estaban en la primera línea de batalla contra el COVID-19, es decir, contra la pandemia, ¿no? Y la gente se emocionaba, lloraba, salía, ¿no? Y cosa que me parece excelente. Bueno, pero de ese aplauso pasamos a que tenían que hacer una marcha. Yo la vi, la marcha, realmente fue imponente, no salió en ningún medio, salvo en algunos canales, pero no en los medios masivos. Tienen que hacer una marcha para poder tener un salario digno. Un salario que tenga que ver, o sea, 160.000 pesos un médico, 300 la hora para el personal residente, es terrible, no admite discusión. ¿Ustedes se sienten acompañados por el pueblo de la ciudad? ¿Se sienten acompañados por los... En realidad, sí, por la gente que los aplaudía, porque los aplaudían, pero ahora no los aplauden para decir el egipto y buen reclamo. ¿Se sienten acompañados el personal de salud? Nosotros lo que decimos entre nosotros, que fuimos a cargar naftela, quisimos llegar a pagar con aplauso en el supermercado y no nos lo aceptaron. A forma de ironía triste, porque realmente los sueldos son paupérrimos, hemos caído, nosotros venimos con pérdida contra la inflación de nuestro poder adquisitivo en las paritarias en los últimos 5 o 6 años, que ha hecho una pérdida real, desagregando el problema inflacionario de cerca del 40% de nuestros sueldos. Desgraciadamente, la población... Hay apoyo, pero, digamos, como bien mencionaban, la falta de presencia de la problemática en los medios hace que no haya, digamos, una visibilización ni un interés. Es más, digamos, nos ha pasado de ver un paciente dos días después del paro y venir a contar que vino al hospital y se sorprendió que estábamos de paro. Entonces, no hay una visibilización del problema. La visibilización se da en la urgencia, en el momento que va, digamos, nosotros hemos tenido situaciones de no tener pediatras de guardia en el hospital el día sábado y que los pediatras de viernes se tengan que quedar a cumplir 36 o 48 horas de guardia, lo cual ya la guardia 24 horas está, digamos, considerada obsoleta porque no tiene mucho sentido en todo el mundo y acá hubo médicos que se tuvieron que quedar 36 horas de guardia porque no había quien quisiera hacer una guardia el día sábado. Y cuando el paciente va con un niño enfermo no entiende la explicación de que la crisis es el sistema de salud. Se la agarra con los que están. Entonces, es muy compleja la situación porque esto, como decía, aumenta la violencia hacia nosotros cuando en realidad deberían estar, digamos, uno pretendería apoyo del pueblo, ¿no? Bueno, Tito... Una preguntita, una preguntita nada más. Para culminar, para culminar, doctor, ¿tienen alguna respuesta del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad? Mira, se habla de que están en negociaciones, que están viendo, digamos, no hay ninguna respuesta concreta. De hecho, esto, digamos, se planteó el par de movilización del martes pasado como el inicio de un plan de lucha. Digamos, la intención es no, digamos, hacer un aumento de la lucha en forma gradual, pero bueno, indudablemente, si no hay una respuesta pronta, digamos, ya uno nota que en las bases ya no hay tiempos de espera para seguir esperando alguna respuesta que por ahí nos dan una, pero que no quiere decir que sea satisfactoria, ¿no? Bueno, Fito, así te digo, porque sos un amigo y te agradecemos el programa Donde Está la Justicia, tu participación, porque aclara muchas cosas que a veces están como ocultas, digamos, para la población en general, porque uno va al médico, va al hospital cuando necesita la guardia. Así que te agradecemos seguramente si esto progresa, si esto evoluciona o involuciona, te volveremos a llamar porque fuiste muy claro. Te agradecemos mucho, te mando un abrazo. Estamos en contacto, un abrazo. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hablamos con el doctor Meliboski, médico de la ciudad, y esperemos que esto evolucione y que no seamos, como dicen los piojos, un bicho de la ciudad. Perfecto.